ah muy buenas gentes y de lynch estamos en dark souls 3 segunda vuelta y vamos a ver una cosa que la verdad que no sabía qué se puede hacer pero me acabo de dar cuenta de que te dan opción y vamos a ver rápido que es lo primero vamos a ver el equipo que llevamos en esta segunda vuelta hemos enfocado el personaje un poco más en la fuerza en la resistencia en la vitalidad pero hemos mantenido la destreza y vamos con el espadón del exilio refinado más 10 que escala en fuerza con b y en destreza en b también y como vemos mete bastante sin pesar excesivamente pesa mucho pero no pesa tanto como otras como puede ser el espadón del humo arco de jinete dragon más 5 escudo del querer más 4 una estupenda antorcha al más 8 es muy útil para quitarte ciertos estados que te ponen algunos enemigos y quemar a las sucias babosas esas que son más duras que una puta mierda una estupenda bastón de hechicero mierdoso para encantarnos el arma y la armadura completa del caballero lobo o más conocido como caballero artorias ahora mismo el pacto de la espada de la luna oscura anillo de crocanti más uno el de favor más uno también de caballero y protección de acero totalmente ahí chetadísimos y bueno las flechas y tal y cual que es lo que vamos a hacer bien este hombrecillo nos transpone las armas conseguimos de los jefes en armas cuando matamos a los gemelos principios gemelos como ya aquí que sería loria ni lóder y pues nos da la opción de comprar con sus almas o bien esta espada sagrada de lóder y a ver que está por aquí el espadón de lóder y en la primera vuelta compré la de lóder y en esta segunda comprado la de lóder y me lleva una sorpresa porque ahora te de aquí otra opción que es transponer espadas gemelas no tengo puta idea que cojones me van a dar pero bueno al verlo digo joder yo voy a grabar un vídeo digo para que a la que lo vea yo también lo pueda ver más gente si tiene la duda en los atreves y voy a perder las dos espadas que me darán bueno pues vamos a ver qué es lo que nos dan vamos a trasponer las sigue que trasponer las ahora mismo y sofá tus bueno y nos dan un espadón de los principios gemelos ellos que se han hecho una y ahora vamos a ver ni más ni menos qué es lo que tiene este espadón vamos a ver para qué sirve este padón de los principios gemelos a ver a ellos por cierto aprovecho para decir que la espada del cartus si la ponemos refinada y la subimos alma 10 también es muy interesante aunque en estadísticas no mete tanto como por ejemplo la que lleva del exiliado pesa mucho menos son cinco kilos y medio de peso y es muy rápida atacando y tiene suficiente ataque físico como para para estabilizar a un enemigo vamos a ir buscando la espada que queremos dónde estás dónde estás nada más que un traspado no se ha ido el humo espadón de los principios gemelos aquí está espadas forjadas a partir de la unión de las espadas inseparables creadas con las almas de lodric y lórean los principios gemelos su unión está vinculada a una bendición pero ahora se perpetúa desde la tristeza luz y llamas sagradas en postura de combate utiliza la teca normal para emitir la luz sagrada de lórean y el ataque fuerte para lanzar la llama de lórean 9 kilos y medio de peso que tampoco es mucho está bien ataque físico tiene fuego y escala en de con todo te vale tanto si eres yo arrecho como si eres un fio mucho más mucho mago que llega un momento que el fio mucho mago se pone muchachado vamos a ver cómo cómo ataca esta espada vale vale a dos manos el ataque fuerte un barrido estupendo y a ver bueno pues está interesante tiene dos ataques fuertes dos ataques especiales si pulsamos el ataque el botón de la habilidad el lte en caso de mí o pues la war vale y luego el ataque normal nos hace el ataque este de lórean está muy interesante y se hace lo mismo pero pulsando el ataque fuerte pues mete el ataque este que nos hacía perdón lo he dicho al revés este lo hacía lórean y el otro lo hacía lodric pues ciertamente está muy interesante vamos a aprovechar vamos a ver vamos a meternos acá mismo unas pocas de almas que no tenemos ni una venga ahí nada más que 25.000 almas vamos a ver si la mejoramos cómo se quedaría esta espada que pinta muy interesante a ver dónde estás espadita ahí dónde estás aquí está tenemos nos pide escama de titenita que tenemos 26 así que vamos a mejorarla al máximo sin gastar la losa de titenita esa la vamos a guardar que tampoco escasean vale almas 4 y bueno se nos quedan 209 más 133 138 más 9 en el fuego nos pone muy poco porque no tenemos nada de inteligencia si tuviéramos inteligencia subiría también ahí esa estadística y esta espada ciertamente me puede venir muy bien para la tercera vuelta que le quiero dar al juego porque me quiero poner un piromántico esto es un piromante que no lo he usado nunca y tiene pinta de ser bastante interesante y meter bastante así que esta espada me puede venir muy bien para ese propósito así que la tenemos ya mejorada al 4 como vemos al final mete bastante ya digo si nos subimos la fuerza y la inteligencia puede ser bastante interesante esta espada así que nada más espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like y nos vemos en los siguientes hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!